En las profundidades de Rengo en Chile, donde la naturaleza y la soledad reinan, vive una mujer con una increíble historia de perseverancia y resistencia. Elena Rosa Galvez Vidal con sus 90 años de vida es un ejemplo de valentía y fortaleza. ¿Cómo es posible que una mujer que vive en condiciones difíciles, con una escasa pensión y un cierto abandono de su familia, haya logrado mantener una buena calidad de vida? Su secreto parece residir en su rutina diaria y en su fe inquebrantable. Ella ha vivido en la misma propiedad durante 80 años, y a pesar de la soledad y la sensación de abandono, ella se las arregla para cuidar de sí misma y mantener su hogar en orden. A lo largo de su vida, ha visto el mundo cambiar de manera inimaginable, pero ella ha permanecido constante, aferrándose a su entorno rural y a su vida sencilla. Vende huevos a sus vecinos para sobrevivir y realiza todas las entregas en bicicleta, recorriendo alrededor de 30 kilómetros al día. A través de este medio de transporte, encuentra relajación y felicidad, alejándose de sus preocupaciones. Además, tiene un cariño especial por sus vacas, que considera más fieles que las personas. Ella es un faro de resiliencia y determinación. El viaje para conocer a Elena no es sencillo, su vida es un ejemplo de superación y fortaleza. Su historia es un reflejo de la realidad de muchas personas mayores que enfrentan la soledad y el abandono en sus últimos años. Acompáñanos en esta emocionante travesía mientras buscamos aprender más sobre ella, la valiente abuela de Rengo. Veremos cómo su historia desafía nuestras percepciones sobre la vida, la vejez y la fortaleza del espíritu humano. Nació en los años 30, en un tiempo que marcó su vida desde temprana edad. Creció en una realidad rural y desde pequeña tuvo que aprender a ser autosuficiente. En 1942, vivió uno de los episodios más significativos de la historia de su país, la consolidación del modelo industrial en Chile, un proceso que transformó profundamente la economía y la sociedad. Aunque estos cambios la afectaron de muchas maneras, logró adaptarse y su espíritu nunca se rompió. A lo largo de los años, Elena ha tenido que enfrentarse a desafíos inimaginables, la soledad, la falta de apoyo familiar y la dificultad de subsistir con una escasa pensión. Pero en cada obstáculo, ella ha encontrado una manera de resistir y adaptarse. El aislamiento y la sensación de abandono también han dejado una marca en su vida. Durante estos años, muchas personas abandonaron el campo y se refugiaron en las ciudades, pero ella decidió quedarse en su hogar, resistiendo en medio de la soledad y manteniendo viva la esperanza. El cuidado de su salud siempre ha sido un desafío. Sin un apoyo significativo, ha tenido que confiar en su fortaleza y su perseverancia. A pesar de las adversidades, siempre mantuvo una actitud positiva y una fuerte determinación. Pero quizás lo más impresionante que tiene no son los desafíos que ha superado, sino su capacidad para encontrar belleza y alegría en las cosas más simples de la vida. A pesar de las penurias, siempre ha mantenido su espíritu vivo y su amor por la tierra que la vio nacer. Su humilde vivienda, donde duerme en un comedor y guarda sus provisiones para los animales, es un lugar de tranquilidad y simplicidad. Hasta hace poco, su refrigerador no funcionaba, pero recientemente le fue regalado uno nuevo, mejorando su calidad de vida. Elena puede valerse por sí misma, trabajando cada día para mantener su hogar y cuidar de sus animales. En su bicicleta recorre kilómetros para vender huevos a sus vecinos y, a pesar de su avanzada edad, sigue encontrando felicidad en su entorno rural y en el cuidado de sus vacas. Su alimentación diaria es un tributo a la sencillez, basada en lo que puede proporcionar a través de su trabajo y el cuidado de sus animales. Su dieta se compone principalmente de lo que obtiene de su granja, recolecta huevos de sus gallinas y, ocasionalmente, carne de sus vacas. El pan y los huevos, pilares de la dieta chilena, son una constante en su mesa. Además, lo que consume se deriva directamente del esfuerzo de su trabajo, obteniendo así una alimentación basada en productos frescos y naturales. El ritmo tranquilo y constante de su vida en Rengo es una respuesta a la pregunta planteada en el inicio de su historia. ¿Cómo es posible que una mujer de 90 años, con una pensión escasa y viviendo en soledad, mantenga una vida activa y saludable? Su vida y su dieta son un testimonio de resiliencia y adaptación a la vida en su forma más auténtica y básica, lejos de los lujos innecesarios. Ella encuentra su fortaleza en su rutina diaria y en los alimentos naturales que consume. Su historia es una verdadera inspiración. Nos recuerda que la vida puede ser sencilla y llena de satisfacciones, sin la necesidad de grandes lujos. Y quizás, solo quizás, este sea su secreto para una vida larga y saludable. En lugar de buscar apoyo en otros, encontró la suya en la tierra, sus animales y su labor diaria. Ella nos recuerda la antigua sabiduría de vivir en armonía con el mundo natural, de escuchar a la tierra y tomar solo lo que necesitamos. A pesar de su edad avanzada, Elena rara vez se enferma. Pero cuando lo hace, su medicina no son las píldoras ni los tratamientos modernos. En cambio, recurre a los remedios naturales que produce en su granja. Es experta en el uso de una variedad de productos que provienen de sus animales y su huerto, formando parte de su botiquín natural. Cada elemento tiene un propósito y a través de los años, ha aprendido a utilizarlos de manera efectiva para mantener su salud. Uno de sus remedios es la miel, que produce a partir de sus abejas y que es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes. También usa huevos frescos, ricos en proteínas y otros nutrientes esenciales, que incluye regularmente en su dieta. Para las dolencias físicas, Elena confía en las verduras y hortalizas que cultiva en su huerto. Conocida por sus propiedades curativas y nutritivas, la diversidad de vegetales que consume, aportan una variedad de vitaminas y minerales a su dieta. Por último, para mantenerse activa y enérgica, cuida de sus animales y mantiene su granja en orden, actividades que le proporcionan un ejercicio diario y constante. Su sabiduría acumulada y su profundo conocimiento de la vida en el campo son un recordatorio de que a veces, las respuestas que buscamos están en nuestro entorno más inmediato. Su vida es un testimonio de la belleza y la fortaleza que se pueden encontrar en la simplicidad y la armonía con la naturaleza. Elena Galvez, a sus 90 años, no es como la mayoría de las personas de su edad. Ella no está confinada a una silla o una cama, ni depende de alguien para cuidarla. Su actividad física diaria es más que impresionante, es admirable y asombrosa. Vivir en el campo, lejos de las comodidades de la vida moderna, no es fácil, pero para ella es su realidad y su fortaleza. Aunque su vida puede parecer ardua para muchos, para Elena es esta actividad constante lo que la mantiene viva y vibrante. Su historia es un recordatorio para todos nosotros de la resistencia y fortaleza del espíritu humano y de cómo incluso en circunstancias difíciles, podemos encontrar maneras de vivir una vida plena y saludable. Pero ella no es la única con una historia inspiradora. Hay muchos ejemplos de personas que, como ella, han demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar y mejorar nuestra salud y bienestar. Uno de estos ejemplos es el Dr. Jeffrey Leif, un hombre que a los 65 años decidió hacer un cambio drástico en su vida. Harto de que su peso lo mantuviera enfermo, decidió empezar a cambiar su rutina. A pesar de vivir en la ciudad y no tener la misma conexión con la naturaleza que Elena, él encontró su camino hacia una vida más saludable. Si quieres saber más sobre la increíble historia de Jeffrey y cómo logró transformar su vida a través del ejercicio, te invitamos a ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!